¡Mentira! ¡Mentira! Se ríe para no llorar Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Porque yo sabía que lo que decías no era verdad Y es que yo sabía que era una falsa y nada más Y la niña como es tan linda cree que te guiña y tú no la ves Y enseguida monto una pose porque cualquiera se las cree Y vagabunda sigue en la corriente pero no lo siente y eso se le ve Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños que no pueden ser ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Mentira! Porque yo sabía que lo que decías no era verdad Y es que yo sabía que era una falsa y nada más ¡Mentira! No me digas más ¡Mentira! No me digas más ¡Mentira! Tú con tus mentiras ¡Mentira! ¿Quieres engañar? ¡Mentira! Demuestra una cosa ¡Mentira! Y eso no es verdad ¡Mentira! Tú vives la vida ¡Mentira! Con gran falsedad ¡Mentira! Demuestra alegría ¡Mentira! Pero no es verdad ¡Mentira! ¡Mentira! ¡A la 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 la! ¡Mentira! ¡A la 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 la! ¡Mentira! 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 ¡Gracias! No me digas más, no me digas más Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Yo te pido a ti, mentira Que no me confundas, mentira Que todo el mundo sabe, mentira Que eres vagabunda, mentira No me digas más, 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 mentira